Si quieren escribir la pregunta, pueden hacerlo. Tenemos una pestaña de preguntas y respuestas. Pueden hacerlo en cualquier momento de la sesión. Y se van a hacer preguntadas durante la sesión correspondiente. Obviamente, promovemos el chat entre ustedes. O sea, para el orador, no escriban las preguntas, porque puede ser que no las vea. No las vea. Por último, vamos después a postear nuestras dispositivas y después vamos a enviarles esta grabación de la sesión de hoy, como hacemos siempre con nuestras sesiones de aprendizaje. Si tienen algún problema técnico en algún momento de la sesión, envíenos inmediatamente un email. Y vamos a intentar solucionar todo lo más rápido posible. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Y ahora tengo el honor de presentarle a la Troya Gester, que es la directora de comunicación del Centro para la Salud y la Equidad de los Negros. Ella recibió su maestría y su título de periodismo en la Universidad de Georgia. Ha trabajado en relaciones públicas y en salud pública. Ella trabaja en Charges Check-in, Intercontinental Hotel Group, Ecofax y otras. También actualmente administra los eventos de la Comunicaciones de la Conferencia Nacional sobre el Estado y la Salud de los Negros del Centro para la Salud y la Equidad de los Negros. Así que muchas gracias, la Troya, por tomarte el tiempo de hablar con nosotros hoy. Y ahora te cedo la palabra. Muchas gracias. Estoy tan feliz de estar con ustedes hoy. No sé si ahora estoy compartiendo la diapositiva correspondiente, pero bueno, empezar con una historia cortita. Ya se sabe que hablamos mucho de la desinformación en los medios sociales, en las redes, pero sabemos que esto no es un fenómeno nuevo. Aquí en esta imagen que ven, es un artículo publicado por Arthur Coran Doyle. Él hablaba con, esto se trata de su hermana, y cuando su madre le preguntaba dónde habías estado, porque no querían entrar a la casa o algo así, decía, estuve con las hadas madrinas. Y la madre, que estaba bastante abierta a este tipo de ideas mágicas, le creyó. Pero sacaron algunos, habían sacado algunas imágenes, algunas imágenes de las hadas madrinas, para crear esta foto de hadas, ñomos y otros, y convencieron a su madre, y empezaron un movimiento, como validando la posibilidad de que las hadas pudieran existir. Eso, bueno, fue más o menos hace 100 años, un poco más, pero adelantamos unos años, un siglo, y vemos que este tipo de información todavía sucede. No sé si ustedes estando familiarizados con el documental de Animal Planet, ese tipo de documental, pero había un documental fantástico hace algunos años, que era, que se llamaba Sirenas, el cuerpo encontrado, y era una historia que no es necesariamente una teoría creíble, pero hablaba de la posibilidad de que las sirenas fueran reales. Esto era un documental, ¿sí? Entonces, Animal Planet creyó que la gente podría saber que la gente iba a saber que no eran reales, pero se hablaba, estaba tan bien producida, que estaba presentado como si fuera basado en la ciencia realmente. Y se suponía que iba a ser algo puramente para entretenerse, pero la gente quería creer en las sirenas, porque realmente, ¿quién no quiere creer en que existen las sirenas? Entonces, las comunidades científicas, todos tuvieron que publicar afirmaciones y salir a hablar diciendo que las sirenas no son reales. Todos en algún momento queremos creer algo que no es real. Y cuando se nos presenta de algún modo en particular, a veces, es bastante fácil creerlo. Pero el hecho es que incluso hoy en las redes sociales pasa todo el tiempo en todo tipo de medios, que después vamos a conversar un poco, es que hoy tenemos algo que es tan críticamente importante como una pandemia, las vacunas contra el COVID-19, cómo funciona nuestra inmunidad, las vacunas, y tomamos algo que es tan fundamental. y estamos rodeados de desinformación. Entonces, vemos que hay un montón de información que está siendo publicada sobre las vacunas. Sabemos que hay muchas que son totalmente erróneas. Pero el problema es que, como se pueden imaginar, a la gente le es difícil distinguir qué es lo que quieren creer y qué es lo evidentemente científico. Yo soy una apasionada sobre este tema, me encanta hablar de los medios sociales, me parece que lo que tenemos que hacer si queremos abordar la desinformación en las redes sociales es, tenemos que alfabetizar a la gente a nivel mediático con los medios, porque la desinformación se ha acelerado muchísimo. Y tenemos que empezar a construir nuestras habilidades personales para poder descifrar la desinformación en las diferentes comunidades, como para que la gente pueda realmente tomar decisiones útiles y sanas, no solamente con el COVID-19, sino con toda nuestra vida. Cuando hablamos del COVID-19 y su desinformación, la información que ha salido y que vemos en las redes sociales se relaciona especialmente con la comunidad negra. Ahí es donde nuestra organización se enfatiza y también está la preocupación mayor. En nuestra comunidad hay desinformación muy específica y vamos a hablar de algunas de estas. Puede ser que estén familiarizados con estos, pero quiero que estén ahí directamente muy claras en su mente. Estas son las diferentes informaciones erróneas, por ejemplo, las vacunas contra el COVID-19 son nuevas y no están probadas. Después, las remedios naturales pueden prevenir el COVID, la medicina estadounidense no está hecha para los negros, no somos importantes para ellos, el ARNM va a cambiar tu ADN, y luego, después, mucha gente cree, especialmente en algunas partes del país, que la vacuna es un signo de la marca de la bestia, que también está relacionado con un tema religioso. Quiero que esto lo tengan bien fresco en su cabeza, pero la idea de este curso no es desmitificar estas cosas, aunque obviamente pueden hacer un montón de investigación y encontrar las respuestas, pero el objetivo es poder ayudarlos a pensar cómo analizar la información que vemos en nuestro feed para no equivocarnos en las decisiones que tomamos. Yo sé que ustedes están en silencio, me encanta la interacción, pero bueno, voy a simular que en el chat hay un montón de pulgares arriba, así que bueno, voy a seguir con esto. Entonces hoy vamos a hablar sobre la desinformación, pero también vamos a hablar sobre cinco preguntas claves para el análisis de los medios de comunicación, porque estar despierto realmente y consciente de lo que pasa en los medios, de la manera en que se hace esto es preguntarse, preguntas, hacerse preguntas claves que les pueda ayudar a reflexionar antes de tomar una decisión y después de tomar un poco de tiempo para haber estado pensando críticamente sobre el contenido, bueno, después les voy a dar algunas herramientas que pueden usar. Pero vamos a usar, vamos a hablar sobre algunos principios de los medios, hablamos de la TV, las películas, música, todo lo que generalmente usamos durante el día, incluso un libro, un periódico, entonces me gustaría que piensen ampliamente en los medios, porque todo esto realmente lo que vamos a hablar hoy se puede aplicar a todo este tipo de medios. Un principio muy importante que realmente tienen que tomar y agarrar es que todos los medios, incluso los medios sociales, comunican mensajes. Entonces, hablamos de la desinformación, lo que hablamos, lo que decimos realmente es que hay mensajes que no son exactos o acertados, pero de alguna manera consciente o inconsciente podemos empezar a adoptar esos mensajes. Bueno, yo siendo una persona que trabaja en la comunicación y en marketing por muchos años, sé cómo es mi trabajo y una de mis análisis es poder generar un mensaje de tal manera que va a quedar por siempre en la cabeza de la gente. Entonces, quiero que todos piensen y siempre recuerden que todos los medios siempre contienen mensajes. A ver, a ver, Eric, creo que mis diapositivas no están en el orden correcto. Voy a pausar un momento. Sorry about that. I can take a look. Perdón, a ver, puedo ya de esto. No hay problema, voy a pausar un momentito y después voy a continuar. Quiero asegurarme de poder compartir la pantalla. Gracias, ¿están ahí todavía? ¿No se fueron? All right. ¿Puedo confirmar que pueden ver mi pantalla? Sí, sí. Excelente. Bueno, más allá de lo que antes de que me hubiera metido en todo esto de los medios, parte de lo que mi organización hace con este proyecto es promover esta campaña, Truth Check. Hoy todo se trata de la validación y del chequeo. Quiero que recuerden que mientras aprendemos todas estas herramientas, el punto es que ustedes puedan realmente validar y verificar cada tipo de información. Así que, vamos a estar donde dejamos. A mí me encanta siempre hablar de las películas de Marvel, pero hablamos de los medios, todos los mensajes que recibimos a través de estos diferentes tipos de medios. Entonces, cuando ven una película, por ejemplo, no es solamente una película de un superhéroe, sino de estar empoderado. Puede ser un mensaje de empoderamiento, de algo que no sea muy útil o algo que sea peligroso y puede crear interés en algo que realmente no sea útil o algo que sea realmente útil sobre cómo funciona el mundo, la sociedad. A veces, los mensajes que obtenemos de los medios y si los mapas cuentan como medios porque están comunicando un mensaje especial específico a las masas, vemos un mapa y reconocemos que los medios con los que ustedes participan quizás muestran una perspectiva muy diversa. Entonces, cada vez que estamos involucrados con los medios, estamos involucrados en los mensajes. A veces, los mensajes pueden estar en parte de un graffiti, pero si los miramos de cerca, esta imagen, por ejemplo, que está en una pared, vamos a ver algo que no está bien. Lo vemos a Mark Zuckerberg y vemos esta cita Cuanto más datos colecto, más entiendo qué significa ser humano. Esto, la manera en que él actualmente vive, digamos, recolectando datos, copilando. Pero, si no prestan atención, esto puede realmente pasarse por alto. Entonces, tenemos que realmente ser conscientes de todo esto. Para no caer en el oki doki. No sé si saben lo que es. bueno, todos van a aprender a ser excelentes verificadores. Y me gustaría tener tres días para tener este taller con ustedes. Pero bueno, en un mundo ideal tendría tres días. Pero bueno, vamos a hablar del concepto, los conceptos más grandes más así rápidamente. Bueno, lo primero, ¿qué es la alfabetización en los medios? Es la habilidad de acceder, analizar y crear medios. Obviamente, ustedes están involucrados, por ejemplo, conmigo, participando. Yo estoy pasándoles mensajes. Pero, lo que quizás no vamos a hablar tanto hoy es crear los medios. Pero la mayoría de ustedes crean mensajes que están disponibles típicamente a medios masivos o audiencias masivas. pero la idea de hoy es más que nada analizar los medios. Hoy les voy a dar las herramientas que necesitan para hacerlo. ¿Por qué es tan importante? Bueno, miren, por ejemplo, en Twitter la información falsa es el 70% más probable de que sea compartida que la información precisa. Porque, en general, la desinformación falsa es más interesante o es más nos genera más enfado. Entonces, la queremos compartir. Y aquí hay un problema. Podemos pensar ¿cómo podemos hacer que los que crean los medios Mark Zuckerberg, por ejemplo, pueden hacerlo y seguir adelante como si nada tuviera consecuencias? Bueno, el tema es que hay dos tensiones aquí, ¿sí? Tenemos el algoritmo y el objetivo puede ser el bien social, ver cómo se comporta la gente, todo es algo positivo, saludable, beneficioso para la gente, pero el hecho, la realidad, es que lo que en realidad se basa siempre en el objetivo es la participación. Cuanto más tiempo pasamos en las redes sociales, más comentamos, más ponemos like, más mensajeamos, cuanto más tiempo pasamos, más dinero se genera por la publicidad. Entonces, siempre escuchamos bueno, lo que quieren todos es hacer dinero. Entonces, yo no voy a decir que todos los creadores de los medios sociales del mundo no tengan corazón, ¿no? Han estado primero intentando hacer lo correcto, pero bueno, vamos a intentar ver que, por ejemplo, en Twitter, si leyeran este artículo, y no leen solamente el artículo, sino lo quieren postear, estaría bueno, por ejemplo, leerlo y después clic en el botón donde dice compartir y compartirlo. Pero, miren, imagínense que no leyeron el artículo y la idea es pensar, bueno, voy a ya compartirlo o primero leerlo. Primero quiero asegurarme de que sea adecuado, que sea apropiado, que sea precisa la información. Esto no es suficiente igualmente. Incluso Facebook ha reconocido este problema. Que se sabe que Facebook es dueño de WhatsApp, Instagram, de otros, han intentado abordar este tema, están removiendo millones y millones de artículos de contenido para poder reducir la cantidad de desinformación que consumimos. Pero el tema es que no podemos confiar con que ellos hagan todo el trabajo. Ya escuchamos sobre esta informante hace poco que estuvo hablando de ellos. Entonces sabemos que tenemos que empoderarnos a nosotros mismos y a nuestras comunidades para realmente hacerlo mejor y para ser alfabetizados mediáticamente. sabemos que todas las plataformas los dueños de estas plataformas crean un programa que hace lo correcto. Bueno, pero tenemos que saber cómo funciona esto y analizar este contenido para nosotros y para nuestras comunidades. Entonces, cuando en algún momento están participando con los medios de cualquier tipo pero especialmente con los medios sociales quiero que se tomen un momento y repitan esta frase con esto. Y cuando yo hago esto en una situación más interactiva en general les digo bueno, levántense y háganlo pero bueno, no sé si ahora lo van a querer hacer pero escuchen. Si pueden me gustaría que esto lo digan en voz alta cuando estén listos. Alguien creó este mensaje en un modo particular para un propósito específico. Esto ayuda a ordenar todas estas ideas. Cuando ustedes ven un mensaje en las redes sociales quiero que recuerden que había una persona particular detrás de ese mensaje y crearon un mensaje específico. No estuvo así casualidad. Se hizo por un propósito en particular. Después vamos a hablar de todo esto. Pero esto es algo como lo más importante el principio fundamental. El otro principio fundamental que quiero que recuerden es que los mensajes estratégicos son pegadizos. los que están aquí hoy pueden saber que los mensajes estratégicos tienen mucha cabeza y muchas ideas detrás de esto. Cuando alguien quiere vender un producto si alguien sabe que está relacionado con el fútbol con la sonrisa lo que sea pero cuando saciamos un mensaje con algo que puede tocar la emoción los puntos de enojo todo eso es como que pasa por alto nuestro pensamiento racional es como cuando vemos un bebito que está llorando o algo así en una publicidad y bueno ya nos tocó nuestra fibra más íntima entonces cuando parece algo que pensamos que es muy creíble pero la verdad no lo es muchas veces estos mensajes a propósito hace que saltemos nuestra racionalidad y van directamente a nuestra mente inconsciente y pensamos que ese mensaje puede ser verdad aunque haya otra parte de nosotros que no lo crea esto es importante porque si ustedes quieren creer que bueno no quizás no voy a caer en esta quizás no quizás no se tomen en serio las herramientas que hoy les quiero brindar entonces sepan que estos mensajes estratégicos fueron elaborados a propósito bueno lo otro espero que mucha gente de ustedes sepa de esto por ahí la gente que trabaja en marketing bueno incluso con las redes sociales todas las mensajes los medios funcionan como una fuerza sutil que pueden guiar nuestros nuestras creencias personales culturales nuestros comportamientos si usted pasa si pasa mucho tiempo scrolleando y bajando y subiendo en Instagram por ejemplo todo lo que compartimos contribuye a un pequeño cambio en la cultura y en el comportamiento de la gente entonces es importante que si queremos que la gente por ejemplo reciba la vacuna para todo nuestro país para superar la pandemia tenemos que reconocer que la información de los medios sociales no es que no tenga consecuencias tiene un genera un cambio sutil quiero que todo esto lo vayan guardando en sus cabezas a medida que avanzamos y Eric te voy a pedir si puedes ayudarme a checar el tiempo porque esta fue una introducción larga bueno quiero que ustedes pausen antes de compartir que reflexiones antes de compartir si no se acuerdan de nada de lo que hablamos lo que más necesitan hacer es simplemente reflexionar y mirar de reojo ¿cuántos de ustedes saben lo que es mirar de reojo o con suspicacia? sí que lo van a poner en los comentarios pero quizás no tengan una definición específica cuando yo hablo de mirar de reojo me refiero a mirar con suspicacia con sospecha díganlo todos entonces si no lo van a recordar todo lo que hablamos bueno al menos hagan esto este gesto ¿ok? como no sé porque eso va a ayudar realmente a ayudaría a muchos a frenar de alguna manera la pandemia si todos pudiéramos detenerlos y mirar las cosas con un poco de suspicacia entonces bueno vamos ahora a enfocarnos en la primera parte aquí que es cuando ustedes se involucren en los medios sociales piensen ¿quién creó este mensaje? o sea ¿de dónde vino? ¿quién es la fuente? ¿es una persona real? ¿un doctor real que habla de esto? ¿o es alguien que intenta ser doctor o que actúa de un médico en la tele? porque muchos de nosotros cuando miramos las redes sociales no nos tomamos el tiempo de ver esperemos a ver ¿quién es esta persona? como yo necesito consejos de un pediatra ¿o de quién? entonces hay que pensar en quién creó esta fuente como parte de este proyecto yo encuentro que cuando se trata de la desinformación relacionada con el COVID hay decenas de perfiles o sea decenas que son responsables de esta desinformación sobre la vacuna del COVID lo llaman disinformation doesn't esto muestra como en un puñado de perfiles pueden crear realmente una tormenta de información entonces quiero que todos pensemos en el quién cuando recibamos un mensaje y cuando recibamos contenido en los medios sociales ¿quién creó ese mensaje? en la comunidad negra como manera de entender quién es quién tenemos como una especie de grupo de personajes que son quienes perpetúan a mi manera de decirlo perpetúan esta desinformación estas personalidades son gente que tiende a divulgar desinformación algunos de ustedes pueden conocer a alguno de ellos pero todo esto va a ayudarlos a estar hiper conscientes de lo que está pasando de lo que se muestra en las redes sociales tenemos la primera por ejemplo es la persona que siempre está instigando que siempre va a tener algo para decir sobre cualquier tema siempre va a ser divertida va a intentar generar una discusión por ejemplo ¿quién conoce esta vacuna? no puede haber sido creada tan rápidamente bueno ese tipo de cosa es la persona que siempre instiga ya la conocen después tenemos a la persona que siempre hace chistes bromas como si lo digo de alguna u otra manera pero de alguna manera socava la credibilidad de la vacuna por ejemplo porque sigue permanentemente haciendo bromas sobre esto entonces cuando vemos a este personaje en los medios sociales en las redes directamente sigan de largo bueno el siguiente personaje es la persona que siempre siempre está buscando algo es como bueno según lo que yo leí según lo que yo leí investigué pero son cosas que no están apoyadas en la ciencia tienen que tener cuidado con este tipo de personaje y también por último la persona que siempre está dando sermones como por ejemplo hacer afirmaciones sobre algo tan serio como las vacunas contra el COVID entonces es importante que la gente a la que ustedes sigan sean realmente creíbles entonces bueno siempre se tiene que preguntar cuando ven información sobre sobre el COVID y la vacuna pero especialmente pero sobre todo en las redes sociales pregúntense ¿esta persona es la fuente más creíble? si están tomando notas espero que sí escriban esto pero también pregúntense ¿esta persona es una fuente confiable? y después quiero que se pregunten ¿ustedes son una persona confiable? porque hay muchos de nosotros que somos líderes de comunidad o trabajamos en salud líderes de salud y tenemos el respeto de mucha gente tenemos seguidores entonces cuando posteamos información en línea esas personas miran prestan atención a lo que decimos y queremos asegurarnos de que también nosotros seamos una fuente confiable cuando posteamos contenido entonces bueno a vuelta ¿quién creó este mensaje? ¿quién creó esta información? ¿quién es la fuente? esto es muy importante es el paso primero cuando hablamos de ustedes mismos como la fuente tenemos que ser humildes y ser conscientes del hecho de que la información que nos viene personalmente no es a menudo una como un grupo de informaciones curadas y llenas de sentido digamos yo les puedo dar las demografías y van a ver diferentes tipos de demografía son números estadísticos y les voy a mostrar qué es lo que ven ustedes en su feed ¿no? entonces si ven por ejemplo un millennial ven que hay a menudo tienen NPR aquí tengo mi camiseta de NPR National Public Radio bueno pueden ver qué tipo de publicaciones van a recibir después tenemos los boomers del otro lado que en general van a tener información probablemente de otras fuentes de Fox News de NBC CNN entonces quizás toda la información que yo recibo viene de un solo lado entonces es importante saber que yo esté consumiendo información bien digamos confiable para yo también poder ser una fuente confiable cuando quiera postear después quiero que piensen cuán importante es estar realmente ser consciente de cómo funciona nuestra mente y errores posibles que puede haber hay algo que se llama el sesgo de la información cuando ustedes ven información en línea que está basada en hechos y después ven información que entra en conflicto con lo que ustedes pensaban antes ustedes es como que su cerebro no adapta a los hechos tan rápidamente como quisiéramos sino que si ven información que parece certera y después información que confirma sus pensamientos anteriores o sus creencias anteriores van a estar medio en la mitad es mucho más difícil que su cerebro se adapte a algo totalmente nuevo que esté en contraste con lo que ustedes pensaban antes entonces si ustedes tienen una idea muy específica sobre un tema tienen que ser conscientes de que a veces el sesgo de la confirmación puede ser que los haga ustedes no ser tan confiables como una fuente el punto es que si ustedes son conscientes de que esto puede ser una debilidad quizás no estoy tan segura de lo que creo pero también al final sé que existe un sesgo van a probablemente reflexionar un poco y causar antes de compartir para estar totalmente seguros de que lo que compartan sea cierto entonces quien creó este mensaje piensen sobre esto asegúrense de que ustedes sean una fuente confiable recuerden que todo lo que ustedes deciden compartir todo el contenido tiene que hacer de ustedes una fuente increíble bueno número dos tenemos que preguntarnos la perspectiva de quien está representada y la perspectiva de quien no está representada cuando hablamos de los mensajes en las redes sociales a veces un mensaje un mensaje parece estar bien pensado elaborado pero a veces puede que esté representando solamente una parte de la historia por ejemplo cuando hablamos de las de las mascarillas de los hablamos de hay libertad pero quizás libertad para alguien no significa lo mismo que la libertad para otros cuando hablamos de conversaciones relacionadas al uso del tapabocas entonces tenemos que preguntarnos a quien está representando este posteo y a quien no representa esto es súper importante luego van a querer hacerse esta pregunta ¿qué técnicas fueron usadas para atraerme atención? ustedes ven acá un un pensador un líder enorme muy importante negro entonces no quiero que piensen en la persona sino en cómo se hizo este posteo miren tenemos los emojis las letras en rojo grandes ¿por qué preguntando esto ¿por qué vas a confiar en una persona que se da la vacuna de la gente que te ha puesto como esclavo te ha esclavizado entonces bueno pero esto no es lo que vamos a hacer lo que tenemos que pensar críticamente es si se tomaron el trabajo de posicionar este mensaje en esta manera ¿qué voy a hacer? bueno voy a pausar y voy a mirar de reojo quiero que siempre piensen en la manera en la que la gente muestra información la presenta como un momento para ustedes para decir bueno si lo hicieron así ¿por qué lo hicieron así? si un mensaje suena como demasiado demasiado ¿no? demasiado demasiado que no se puede verificar demasiado escandaloso aterrador o irritante bueno esperen un momento es demasiado validante puede ahí mejor tomarse un momentito pensar y asegurarse de que sea verdad si es demasiado leal a un grupo por ejemplo si está demasiado alineado con un partido político o ideología en particular va a ser mejor que se tome en un momento y solamente porque la persona tenga un un check un tilde al lado como que es una cuenta oficial no necesariamente significa que esto sea real o sea miren aquí dice bueno pueden leer dice bueno están hablando de la habilidad de la gente de comprar y vender relacionado con el pasaporte de la vacuna entonces esto tiene que ser algo como una alerta están hablando acá de la de la marca de la bestia de Biden es algo muy grande muy religioso tienen que tomarse un momento reflexional chequear esta información antes de compartirla asegúrense de que no sea demasiado algo o sea chequen este demasiadismo y chequen qué técnicas se utilizaron se utilizaron y ven este poste van a ver están como sacando demasiadas cosas cosas que me resultan escandalosas entonces siempre pregúntense qué técnicas se utilizaron para captar la atención bueno por un tema de tiempo no puedo mostrarles este video pero aquí tenemos una mujer en la derecha que está hablando de la vacuna y lo hace de tal modo así que lo hace rápido me hace pensar como que sabe realmente de lo que habla usa palabras grandes y son todas técnicas que son geniales para obtener atención y también se ve que ella está escuchando un video de TikTok y está contestando a cada cosa que se dice entonces el punto es que cuando la gente se toma tanto trabajo de crear un mensaje para poder posicionarlo bien bueno es interesante pensar bien y pausar un poco antes de compartirlo o de creerle otro otro punto importante que se tienen que preguntar es cuál es el propósito de este mensaje todos tienen una agenda solo porque esté en TikTok o incluso porque esté en una película no significa que esa información esté ahí para entrenarnos y nada más o es un hecho que está ahí por mi identidad personal por ejemplo si vemos este posteo en particular que tiene que ser desmitificado porque vemos en esta plataforma en la que se posteó puso missing context o sea no hay un contexto falta un contexto habla sobre la muerte de Hank Arons y intenta atribuirla a la vacuna esto ya ha sido se mostró que no era verdad pero eso es para alertar a la comunidad negra de que este héroe ha muerto por la vacuna entonces pero el tema es que si ustedes clickean un poquito más el hecho es que está promoviendo un documental y van a entender que todo el punto de esta publicación no es sobre Hank Aaron o nadie más sobre la promoción personal y el documental entonces siempre hay que pensar en el objetivo y el propósito detrás de un mensaje y siempre hacer estas validaciones o sea que todos recuerden todos tienen una una agenda y siempre pueden llegar a querer perseguir sus objetivos y no les puede no les va a importar si la información no es real bueno en este proceso de chequeo tienen que recordar preguntarse quién creó esto cuál es la evidencia cuál es la fuente a mí me encantó yo fui a ver Hamilton una obra increíble pero yo me fui pensando que Alexander Hamilton era el abolicionista más importante que vivió en la historia porque durante toda la producción había momentos en los que se hablaba de la importancia de los esclavos y la gente y pensar cómo vamos a hablar de esto y bueno pero eso duró 30 minutos porque luego yo recordé que son historiadores que muchas veces han o sea en esta obra han señalado muchos puntos desacertados entonces el hecho es que quizás Hamilton no fue tan una abolicionista tan fuerte como se lo quiero mostrar en este show entonces bueno por eso tengo que pensar quién creó este show un historiador o un rapper o quién fue y cuáles son las otras fuentes qué dicen los historiadores de esto o sea que incluso si estamos participando en los medios sociales de las redes tenemos que igual tener esta discusión pero igual fue una obra increíble bueno entonces de vuelta todo lo que quiero que hagan es pausar y mirar de reojo a la información que vean en las redes sociales antes de compartirlo bueno entonces vamos a continuar voy a voy a pasar esta sección voy a saltarla porque perdí un poquito de tiempo quiero hablar sobre algunas habilidades particulares que pueden usar después de que hayan hecho todo su pensamiento crítico que sepan cómo cómo pensar en este mensaje cuál es el propósito de esta información qué técnicas se utilizaron y también recordar qué perspectivas se están representando y cuáles no ahora ya tenemos el pensamiento crítico y ya sabemos cómo mirar con su eficacia entonces hay algo que también todo esto las redes sociales nos brindan todo el tiempo nos ofrecen links entonces les voy a dar algunas herramientas rápidas que sean tangibles que la pueden usar ahora mismo para poder decidir cómo realmente chequear si la información que ustedes ven es real o no la primera es la lectura lateral este es el proceso de leer un artículo y en vez de leerlo así directamente hacia abajo como iremos normalmente es cuando leen un artículo online hay que leer de lado a lado lo que hace esta lectura lateral es como que hable muchas muchas pestañas como un hábito automático entonces a medida que leen hacia abajo vamos hacia abajo directamente como que nos deslizamos así leemos un artículo pero el lateral nos hace que a medida que deslicemos empecemos a googlear los temas si un experto aparece en el artículo vayan directamente a abrir otra pestaña sobre este y investiguen sobre este experto si se menciona una universidad que publicó un estudio bueno vayan y la siguiente pestaña abran una búsqueda de esa universidad quiero que se cuestionen lo que lean y que verifiquen leyendo de esta manera a través de esto con pestañas múltiples así que anoten esto lectura lateral la siguiente es leyendo hacia arriba o río arriba yo siempre estaba con la idea de la cadena de comando con esto siempre recuerdo esta lectura hacia arriba río arriba entonces la idea de que siempre ir un paso más hacia arriba y ver cuál es la fecha original de algo el autor original la fecha original de publicación del artículo entonces por ejemplo aquí se publicó un artículo o que están comentando un artículo de un estudio de la clínica de Cleveland y es de newsroom.com y si ven aquí lo que dice que la inmunidad natural es tan efectiva como la vacuna bueno pero si quieren leer río arriba van a ir a la clínica de Cleveland a ese estudio y van a investigar ahí o también es importante ver una actualización de ese estudio entonces si vemos la fecha dice 23 de junio pero la clínica de Cleveland en esa página aparece 16 de agosto entonces obviamente van a tener mucho problema si solamente ven información que se ve bien que está bien publicada y la van a compartir lo que tienen que hacer es leer río arriba para asegurarse de que la información original el contexto etcétera y las citas sean lo que realmente dice ser la siguiente es yo estoy avergonzada de tener que poner esto en su lista en estas herramientas que tienen que usar pero escuchen lean más allá del titular cuando ven información en las redes sociales en Facebook en Twitter y dicen y leen un titular chocante su instinto va a ser quizás compartirlo ni siquiera antes de leerlo pero por favor no lo hagan o sea lean directamente por favor lean el artículo si quieren ser una fuente creíble tienen que leer más allá del titular para poder ser una fuente creíble en sus compartidas por ejemplo aquí vemos el gobernador de Texas bueno una reclamación falsa sobre la gente negra que no está vacunada pero si ven el artículo van a ver que no hay mucha coincidencia entre el artículo y el título entonces espero que todos pueden hacer eso simplemente leyendo más allá del título bueno después hay otro truco otro consejo que es la búsqueda inversa de imágenes hay veces que la gente no se da cuenta de quiénes son sus amigos a veces podemos pensar que nos volvimos un experto en un tema pero recuerden que Google no tiene un doctorado es un banco de muchísima información lo que sí tiene Google es muchísima búsqueda inversa de imágenes entonces esta imagen que ven aquí se trata sobre incluso si ven algunas palabritas sueltas suena como que hay gente muerta que ha muerto por el coronavirus que esto es algo un tipo de castigo religioso pareciera ser en China pero si hacen una búsqueda inversa de imágenes ven van a ver que esto es una exhibición de arte en Alemania esta imagen fue tomada hace años añares y esta gente ha solamente adjuntado esta imagen a este posteo para tener más clics por una locura para divulgar mentiras pero ustedes gente van a ser más inteligentes y van a poder saber cómo validar la información entonces ustedes van a tomar arrastrar esta imagen y le van a buscar en la parte donde pueden buscar imágenes en Google y ahí van a ver todos los usos que hay relacionados con esta imagen y entonces así van a poder saber el origen real de esa foto este tipo de búsqueda de imagen va a ser muy útil y también le pueden ayudar a sus amigos recordar a sus amigos también de hacerlo quizás antes de compartir o nada incluso a sus amigos le pueden preguntar chequeaste esta imagen es real bueno después vamos a hablar de la restricción del click voy a necesitar un poquito de ayuda de ustedes hoy por el tema en chat me gustaría que en el chat escribieran don't click on this ah bueno don't click on this punto com a ver ah si si alguien ya lo escribió está bien bueno sé que esto es difícil quiero que respiren profundo se concentren vean el link no no cliquen yo sé yo sé que es muy difícil pero confíen en mí control autocontrol no cliquen bueno estabilidad en particular para mí es difícil realmente porque a veces incluso veo mi nombre en algún en algún click en algún link pero no no lo hagan porque pero cuando usted muchas veces van a ver que algo es clickbait o sea quieren realmente engañarlos para que ustedes cliquen algo y así todo el mundo va a cliquear y eso se perpetúa el problema porque ya sabemos cómo funcionan los algoritmos entonces recuerden leer más allá de las titulares leer arriba leer lateralmente restringirlos en los clics o sea no lo hagan no lo hagan aguántense restringanse esto es realmente una habilidad muy poderosa parece algo trivial pero no lo es bueno lo que vamos a hacer ahora rápidamente les voy a mostrar un artículo y voy a generar algunas cosas sobre este artículo no tenemos mucho tiempo para interacciones pero lo que quiero que realmente hagan esto en su tiempo libre después que vayan al posteo original que les mostré al principio donde decía 220 mujeres pierden sus bebés por nacer después de recibir la vacunación sabemos que esto no es verdad les estoy mostrando este ejemplo de desinformación lo que quiero que hagan después de terminar aquí es que vayan a estas preguntas de las que hablamos nosotros y se pregunten ¿quién es esta fuente? esta doctora Croner quiero que traten de buscar el artículo original que hace referencia a esta desinformación quiero que vean este link no cliquen que ella posteó en su posteo original quiero que encuentren la evidencia que realmente puede desacreditar esto y quiero que encuentren la verdad apliquen todo esto que estamos viendo hoy pero si resulta ser que ese proceso esa tarea esos deberes son demasiado quiero que al menos se acuerden de estas cosas ¿sí? ustedes eligen sus voces sus valores y ustedes eligen a quienes los validan elíjanlos sabiamente ustedes van a decidir quién quiere que aparezca en su feed o en su timeline la CDC para que les pueda ayudar a tomar decisiones sabiamente y a conciencia después piensen cuáles son sus valores ustedes van a ser el tipo de persona que pueda causar y mirar con recelo para chequear que la información sea real o la van a postear directamente compartir directamente y elijan todos elijan quiénes son sus validadores no son buenos todos los likes ustedes elijan entonces ¿están conmigo? déjenme ver en los comentarios y hablen entre ustedes también quiero saber que realmente ustedes van a poder elegir sabiamente sus voces los valores entonces desde aquí vamos a hacer un ejercicio rapidito solamente por las dudas de que no se puedan acordar de nada de lo que hablamos hoy pero sí recuerden obviamente el mirar de reojo quiero que todos hagan así con su cara miren de reojo les voy a mostrar un poco de información y todo lo que tienen que hacer ahora no van a estar solos no se preocupen tengo acá una celebridad pero con esta información que les voy a mostrar van a mirar de reojo ¿listos? vamos esto dice cientos de miles de personas mueren después de tomar consejos de las celebridades que están ayudando y citando al asesinato en masa ¿qué vamos a hacer? vamos a darle la mirada de reojo su eficacia si ven este video de YouTube yo lo he visto amigos solamente dicen van a poner un chip en la vacuna del COVID les prometo yo lo vi y no tiene idea de lo que está hablando ¿qué vamos a hacer? vamos a mirar de esta manera así que si no se acuerdan de todas las herramientas o habilidades recuerden esto y pausen y no lo comparten no comparten eso después Candace Owens dice que el CDC elaboró un documento para para hablar de la colocación de personas de alto riesgo en campamentos para proteger a las personas de bajos riesgos entonces vamos a mirar así y por último si alguien dice la vacuna la sangre de Jesús y el ginger ale vamos a reírnos un poco no vamos a compartir y vamos a ¿hacer qué cosa? mirar de esta manera bueno gente hicieron un excelente trabajo espero que esto les haya sido útil espero que recuerden todo lo que les he compartido y espero que podamos seguir divulgando información creíble fundamentada si están interesados en compartir este curso o tomar un curso online un tutorial en todos esos temas vayan a truthcheck.org muchas gracias muy bien muchas gracias por la presentación la Troya creo que tenemos un un tiempo cortito de cinco minutos para algunas preguntas la primera puede repetir cómo hacer la búsqueda inmersa de imágenes en Google si cuando van a Google abajo hay algunas opciones y una debería ser imagen image si no la ven abajo de la la barra de búsqueda se ve como una la búsqueda normal pero es como que ustedes ahí ponen la imagen e inmediatamente Google les va a mostrar todas las instancias que puede encontrar sobre esa imagen y dada su experiencia en marketing ¿cuál es una buena manera de contrarrestar la desinformación? el desafío es recordar que la mayoría de la gente no quieren estar ser convencidas o persuadidas entonces tú puedes presentar información y hacer preguntas como ¿quién creó este mensaje? y permitir a la persona que pueda tomar esto esta acción y hacer investigación así se puede desacreditar cierta información pero en relación a una de las cosas que sí puede hacer es ser una fuente creíble para la gente para sus seguidores entonces también por ejemplo posteando información de manera regular entonces así sus seguidores van a ver que chequean la información y que postean la información real después tenemos otra buena pregunta ¿cómo cómo puedes conocer a ver ¿cómo podés conocer a tu enemigo? no 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 estoy segura de a qué se refieren ¿se referirían a la desinformación? claro si no cliqueas en esa desinformación ¿cómo podés conocer o saber quiénes son sus enemigos? bueno recuerden que la mayoría de las veces en las que participamos en las redes sociales lo hacemos de manera pasiva entonces la gente que divulga esta información falsa está todo el tiempo ahí son trolls también a veces lo llaman investigación y otros lo llaman trolling pero a veces es como fácil darse cuenta pero pero si es tu tarea o tu interés realmente saber cuáles son esas técnicas bueno escanear el contenido y después pensar en por qué esta información tiene una una tensión emocional y preguntarse cuáles son las motivaciones de esa audiencia esto te va a poder ayudar para poder entender cuáles son las necesidades de esa audiencia validación si es seguridad usar información basada en la evidencia entonces pueden por ahí reconocer al enemigo haciendo o sea escáneres sociales y luego crear una estrategia de mensaje basándose en lo que quiere la audiencia no sé si esto lo responde bueno espero espero que sí para los participantes bueno dado que ya no tenemos tiempo solamente quiero tomarme unos momentitos realmente agradecemos mucho haber podido contar con ustedes le pedimos que por favor completen esta se llama Satisfaction Poll que es una respuesta de satisfacción y mientras lo hagan creo que acá hay algunos links sobre los próximos las próximas sesiones de aprendizaje después de Thanksgiving por cierto vamos a tener los eventos de medios sociales y cómo responder a los ataques en las redes sociales luego vamos a tener el 13 de diciembre los incentivos para la vacuna sobre cuáles son las mejores prácticas para los incentivos para la vacunación y el 15 de diciembre también tenemos un webinar para ayudarlos a familiarizarse más con los recursos para la vacunación y cómo usar todo esto de mejor manera en su trabajo así que bueno espero que puedan sumarse pero si no lo pueden hacer lo van a poder ver en su versión ya grabada al día siguiente o dos días después como máximo así que le quiero agradecer nuevamente a la Troia por tomarse el tiempo de compartir con nosotros toda su información su conocimiento ha sido fantástico y a todos ustedes muchas gracias y buenas tardes a la Troia y a todos la Troia la Troia la Troia